Bueno, bueno, bueno. Lo de cantar ya un poco mejor, sí señor. Pues vamos a aprovechar que tenemos este público tan participativo y nos vamos de viaje todos juntos. ¿Quieren? ¡Sí! ¡Bien! No está la cosa como para viajar. Hay que tener cuidado. Pero no nos vamos a mover de sitio. Eso sí, somos mucha gente. Hay que organizarse, a ver cómo hacemos. Del pasillo se entra ese que hay ahí en el medio, para atrás, un grupo. Y del pasillo se entra para acá, otro. ¿Vale? Y luego vamos a peinar... Sí, yo creo que sí. Uy, los que están en el palco, a ver cómo se arreglan, ¿eh? Los que estén por ahí arriba, que se sumen a un grupo. Yo creo que vamos a peinar a raíz al medio, así, al patio de butacas. Y uno para atrás, y otro para allá. Tú tienes que decidir, a ojo de buen cubero, ¿para dónde te pones? ¿Vale? A que eres como el mechón que se queda para un lado cuando tiene que ir todo para el otro. Bueno, pues, nada, tú misma. ¿Qué digo yo? Nosotros aquí dentro vamos a estar diciendo muchísimas palabras. No vamos a hacer un viaje largo. Pues, cada uno va a tener que decir una palabra solo. Este grupo de aquí, del pasillo, para acá, tiene que decir Canadá. Ya, ya lo sé, se dice Canadá. Pero los músicos a veces, ellos, ah, esto no me cuadra, pues le cambio la tienda y Santa Pascua. Canadá, Canadá no. Canadá no, Canadá. Los canarios son muy majos, no les va a importar. Con Málaga no se han atrevido. Ahí han dicho Málaga, es lo que les toca a ustedes. Bueno, es que no lo necesitaban. Si lo hubiese necesitado, vaya que lo haría. Lo de para allá, los dos de para atrás, vamos a hablar con la I. Rimini y Brindisi. Bien, Rimini y Brindisi. Que los del otro lado de Europa digan, pero ¿quién está diciendo la R y la S de esa manera para adelante? Pues que se oiga bien. Que sepan lo que es bueno. Entonces, Canadá, Málaga, Rimini y Brindisi. ¿Cuándo lo vamos a tener que decir? Pues nosotros, por aquí detrás, vamos a estar haciendo un gesto. Este, para Canadá. Este, para Málaga. Este, para Rimini. Y este, para Brindisi. ¿Estará claro? Vamos a ver si me he explicado. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Sería. Eh, 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 espera, espera. Sería los gestos primero. Los gestos primero. Los gestos tan claros, que ya veo yo que alguno lo quiere pillar. Esto de alta capacidad y lo pilla todo enseguida. Bueno, y ahora, a ver con energía. Con energía y a tiempo, a ver. El Rimini, igual es que se están redoblando mucho. La R no se oye. Se queda en el R y no suena. Rimini. Sí, vamos a ver. Otra vez, con energía, sí, con potencia. ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Eh, que tengo un toque aquí rebelde, que se me enganchan la Rimini, ¿no? No hacía falta. Muy bien. Pues, claro, nos falta Gavito aquí para manejar tanta masa coraje. No lo tenemos, está ocupado. Vamos a tener que organizarnos con el metrónomo. Sí, tenemos que poner el metrónomo, porque si no esto va a ser imposible. ¿Qué digo yo? Los niños del conservatorio no usan mucho el metrónomo en casa, me parece a mí. Pues tienen que usarlo, los de música y los de danza, que tienen el lenguaje musical. Los familias, si no oyen que suena el metrónomo ahí en casa, malamente, ¿eh? Bueno, y que suene el metrónomo y que lo que canta el niño vaya con el metrónomo, si no estamos igual. Así que, en vez de música maestro, ¡metrónomo maestro! Sí, 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 sí. Las llamadas enfantinas, son los lulgo, amp dele, es el cilcarcinco, de fogos pachetas, esa dataset alejo del gizhiacán, agarrla, pero México, 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 México. ¡México, Jaime! ¡Y mi rato! Defini brindos en el camina, la mano así,." Mi rato, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!